Ahora estoy de nuevo con las escaptotrigonas, las que tenía el sistema de ventilación, las mandavarí negras o mandavarí pretas. Finalmente decidí agregarle un tercer sobrenido, entonces ahora tiene el nido, el sobrenido, un segundo sobrenido y el alza melaria que ya tenían. Bueno, decidí esto porque, bueno, primero cuando levanté el acetato, el plástico del alza melaria, veo que tiene mucho polen en el alza melaria, esto quiere decir que el nido está cerca o le falta lugar para almacenar polen cerca de los discos de cría, que es lo más habitual. Es lo que buscamos siempre cuando tenemos un alza melaria, que esté solo miel. Entonces el nido tiene que llegar al nivel de que, buscando dimensiones de la caja y tamaños, capacidad, de que el polen ellos siempre tratan de poner cerca del nido. Si les sobra lugar también ponen miel, polen, y cuando ya llenaron con el stock, más arriba ya solamente almacenan miel. Bueno, por eso fue una lesión, y la otra, bueno, que ese sistema de ventilación también podría ser porque los días de calor tenían poco espacio. Entonces las abejas salen hacia ese lugar, tal vez para refrigerar el nido, porque cuando hay muchas abejas y poco lugar, puede generar calor, temperaturas. Entonces, bueno, por esa cuestión y porque, bueno, las mandaguarí, las captotrigonas, suelen tener nidos grandes, una cantidad de abejas importante. La otra caja que tengo, esta es una que es de 17x17 interno, por 7 centímetros cada módulo, y la otra es de 20x20, 7 centímetros y medio cada módulo. Bueno, hasta esa dimensión está muy bien para escapotrigonas. Estoy probando con las dos dimensiones a ver cuál se adapta más, cuál es más práctica para trabajar. Así que, bueno, agregado el tercer sobre nido, vamos a ver en unos días, a ver cómo están utilizando. La postura de la abeja estaba la madura, abajo, o sea, bien arriba estaba la postura verde, la reciente, pero no había, no estaba la reina ahí en ese lugar, no había celdas de cría abiertas, así que ya siguió con su postura abajo. Y bueno, eso es por ahí lo que decidí hacer con esta escapotrigona. Y bueno, ya estamos acá en misiones, ahora en marzo estamos terminando la temporada de divisiones, de multiplicaciones, entonces difícilmente logra hacer una división de esta escapotrigona, que era la idea. Así que bueno, lo dejaremos para el año que viene, por eso también decidí agregar este sobre nido. Como encontré la postura verde arriba, digo bueno, le agrego este tercer sobre nido para que lo aprovechen. Voy a ver dentro de un mes más o menos, a ver cómo está. Y bueno, la otra caja que tiene, que es más grande, tiene solo nido y sobre nido, no tiene alza melaria. Le voy a tratar de hacer un alza melaria. Y bueno, veremos cómo, con eso creo que termino con esta especie de escapotrigona, por este año. Y el año que viene, con más tiempo, trataremos de hacer más cajas y ver si podemos dividir alguna para aumentar el plantel. Tal vez hacer un buen meliponario también. Ahora tengo estas dos cajas, esta acá que tengo llena de cartones, para cubrirle del sol, que a la tarde le da sol acá. Aunque hay varios árboles acá alrededor, el sol es bastante difícil encontrar, hacer que sea totalmente sombra un lugar. Entonces bueno, uso eso. Esta acá no le da tanto sol. El sistema que usé para cubrirlo de la lluvia es un plástico, un plástico de lo que es de alimento de perros. Y con un termopor arriba, termopor arriba, y dos ladrillos para que no me vuelva el termopor. Y con eso, la verdad, espectacular cómo protege el nido. Un poco se moja abajo el primer módulo, cuando llueve mucho porque salpica. No está tan alto tampoco el suelo. Debe estar unos 60 centímetros. Pero bueno, con eso logré que estén bastante fresquitas acá, que no le da re sol. Y las mandasaya, y las mirín también, o sea las plebeyas, se están llevando la cera. Que quedó acá, que quedó acá, de este, ahí se ve que está molando, de este sistema de ventilación. Vale, voy a mostrar. Me están enredando las mandasayas acá en el pelo. Pero se acuerdan que acá, ahí no sé si se logra ver, estaba esto. Está la tapa y el primer, y el alza melaria sería. Ahí, ahí están las mandasayas, llevándose la cera. Y acá está el módulo que agregé, el tercer sobrenido. Y acá está el resto de esta estructura que hicieron ellos, externa a la colmena. Entonces quedó dividida ahora esa estructura por esto, y ellos ya no la están utilizando. Dejaron esto, la rendija que había, la abertura que había, era mínima cuando levanté el alza melaria. Encontré esa abertura, era de 3 milímetros más o menos. Que ellos fueron, que lo que hicieron fue roer entre los dos módulos. Como es madera de eucalipto, no es tan dura. Encontraron la forma de roer, y salieron hacia afuera. Ahí están las mandasayas, y van dos de la cera. Así que bueno. Esta es la actualización de manejos de esta colonia de mandahuaripreta. Capto tribuna póstica. Con la amistad de las mandasayas. No se pelean, no le atacan a las mandasayas. Las mandasayas tienen la costumbre de llevarse la cera de las... Hasta de los tubos de entrada he visto que vienen a veces. Y no son atacadas por las escatotrigonas. Acá hay como 10 abejas mandasayas. Por eso muchos envenenan a las abejas limón. Las abejas, las... Las trimelitas. Y no se dan cuenta que las mandasayas le encanta Llevarse la cera de los tubos de entrada de la estrimelita que tienen unos tubos enormes. Este es un pedazo del tubo que se rompió y quedó acá. Recuerda un poco a las limón, pero no es. Y se vienen, roben porque tienen muchas ceras, generan muchas ceras las trimelitas en una entrada enorme. Depende de la especie, pero las que conocemos acá en Misiones por lo menos. Y las mandasayas son una, las mirin son otra, que van y se llevan la cera de estas abejas. Y terminan envenenadas muchas veces nuestras abejas por el veneno que le queremos poner a las estrimelitas. Mi opinión es, bueno, nunca jamás usar veneno con ni una abeja nativa. Aunque sea las estrimelitas que nos atacan nuestras abejas. Y bueno, después algún día les voy a contar una estrategia que estoy usando yo. Que hasta ahora ya, dos años más o menos, que no me están atacando mis colmenas. Realmente están atacando una, que es como un señuelo. Pero bueno, de paso les cuento eso. Bueno, hasta acá el video. Saludos a todos.